La capacitación de cada elemento pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Ciudadana es importante para brindar un mejor servicio de seguridad en las calles y todos los grupos de la sociedad. Por ello, varios oficiales concluyeron el curso Aspectos Técnicos de Control de Detención con Enfoque en Grupos Vulnerables, el cual duró 18 horas en tres días, en el cual se vieron temas relacionados con grupos vulnerables. En el curso participaron ponentes de distintas dependencias e instituciones como el Supremo Tribunal de Justicia, Escuela Judicial, el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía Estatal, Procuraduría Social, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Consejo de Coordinación para la Implementación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Secretaría de Seguridad. Se vieron temas importantes entre los que destacaron la identificación de grupos en situación de calle y sus derechos fundamentales, diversidad sexual, comunidades indígenas, personas migrantes, personas con discapacidades, niñas, niños y adolescentes. Se desarrolló el tema de protocolos de actuación policial en materia de detención de grupos vulnerables, puestas a disposición, investigación y judicialización de detenidos pertenecientes a grupos vulnerables. El curso cerró con la capacitación en la detención, identificación y atención a personas migrantes, posibles víctimas de trata de personas, así como de protección de derechos de niñas y niños y adolescentes migrantes, el cual fue impartido por el Instituto Nacional de Migración. Todos los conocimientos adquiridos en el curso ayudarán a que cada elemento desempeñe una mejor labor policial en beneficio de la ciudadanía. Por ello, se sigue trabajando para tener en la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta elementos profesionales que garanticen la seguridad de todos los habitantes de puerto y sus visitantes. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.